No hay acobo como dos colos No hay remedio como dos picos No hay mentira como as palabras Para consolar corazos feridos Nunca calé lo que doy a Nunca agar de lo que pira Que apenas roe por dentro Como un lamento Baita y con vento Vota la cora Ay la 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 Ay la 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 ¡Woohoo! 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 Ay la 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 oh! Ay la 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 laaaa Giagra no se ear ha de saaja sea y le vende con sol Siempre sirve aquella ciudad Siempre le digo que sí ias todo Poder tan contento ir a sitio chungo Con este corazón que no me coge en el peito, es cosas que falgo, que bajo del mo La de la ceina de chacateina, le ves, el sol siempre está brillando en tantas tebras Con este corazón que no me coge en el peito, esta pera que a veces teño La de la ceina de chacateina, le ves, el sol siempre está brillando en tantas tebras